pues bueno chavales el usb mágico la llavecita mágica que sirve para flashear como dicen algunos piratear liberar como quieras llamarlo vuestra playstation 4 en versión 900 que es lo que pasa que estoy leyendo comentarios de gente que le está fallando el exploit es que me está fallando voy a utilizar tal host que no me va bien que se me cuelga bueno decir una cosa vale para que quede muy 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 claro el exploit de ps4 900 está inventado para que tú lo entiendes te voy a hablar para que lo entiendas lo han inventado lo han creado mediante un fallo cuando está leyendo el usb vale entonces sí o sí siempre este exploit actual que existe siempre va a necesitar de un usb o algo que haga de usb como por ejemplo vale el sps 2 mini que contiene memoria el cual podemos hacer que aloje el exploit en vez de en un usb y tenerlo ahí conectado que lo que pasa chavales lo que yo pienso lo que yo creo y lo que yo haría en el caso de que me pase lo que le está pasando a ustedes ustedes pueden hacer lo que le dé la gana y es volver a preparar el usb yo tengo el usb más malo que haya por ahí simplemente que aloje para alojar el exploit entonces voy a enseñar nuevamente a prepararlo no hay una imagen nueva hay dos imágenes vale una de 4 megas y otra que es una imagen que creo que se llamaba pico la cual pues tiene menos menos tamaño pero es realmente igual fijaros que sencillo vale el usb que nosotros usamos vamos a volver a repararlo venga empezamos bueno el usb lo ponemos en el pc en mi caso es el g vale la letra g pues botón derecho formatear como sea vale en la igual venga en xfas mismo da lo mismo iniciamos y aceptamos ya estaría nuestra llave limpia y la podríamos usar como un usb normal pero lo que vamos a hacer es repararla entonces fijaros qué fácil simplemente van a usar el programa win 32 disc y mayer para poder volver a programar esto y la imagen que yo les aporto que la imagen original la que salió el día uno que a mí me va de escándalo chaval de que tiene un tamaño de 4 megas y yo lo tengo aquí en una carpeta que se llama nueva carpeta tú lo puedes poner donde te da la gana entonces lo que voy a hacer todo el mundo va a instalar este programa vale que tiene una interfaz muy muy sencilla muy fácil de usar y lo único que tiene que hacer es pues buscar la imagen vale la que hemos descargado entonces yo la tengo en el escritorio en mi nueva carpeta aquí estaría la seleccionamos y la abrimos y aquí nos vamos a asegurar que nuestro usb sea el que estamos usando no vayan a tener conectado otro usb y se lo carguen entonces aquí lo vamos a darle a escribir le decimos que sí y como son apenas 4 megas ya está escrito ya con eso está todo todo solucionado que es lo que quedaría probarlo la play 4 y nada chavales pues ya lo que nos queda es sacar el usb del pc que ya está preparado guardenlo por ahí vale y nada o aquí ustedes pueden usar el hot que le salga del ciruelo yo estoy usando actualmente el mío y cómo se hace dar el mío pues nada simplemente quiere una página de internet vale a una página de internet no en concreto tienen que ir a la página de internet que sale por ahí arribita valena los big gamer y gt punto y hat punto yo y aquí esperar decirlo vale repito el exploit no funciona la primera normalmente funciona la primera pero no por el hecho de que estar en 900 va a funcionar la primera con suerte puede ser que ahora me funciona la primera y yo acabé el vídeo me vaya más feliz que una perdí o puede ser que me dé un kernel panic un pantallazo da igual el hot que use porque porque ahora lo que va a hacer es leer e intentar leer el usb para cargar el exploit aleatoriamente puede funcionar la primera a la segunda 10 de 10 0 de 10 puede tardar más puede tardar menos o sea no porque está alojado en un hot va a ir mejor que otros si es verdad voy a poniendo el usb vale si es verdad que si usas un host el cual carga un montones de cosas pues puede sobrecargarse un poco más la memoria caché de la consola vale entonces yo he puesto un usb y con suerte esperemos que ahora me lo detecte vale le damos a aceptar me dice liberación lista por favor remover la unidad usb yo remuevo la unidad usb le doy a aceptar y aquí con suerte puede ser liberación completada si el navegador o se puede pegar se puede quedar pillado incluso después de salir este mensajito del exploit puede quedarse pillado por suerte y por suerte para mí para no alargar más el vídeo ha funcionado la primera ya os digo da igual que uses un usb mejor peor da igual vale aquí la cosa está que cuando está leyendo el fallo puede ser que aleatoriamente 10 de 10 funciones 0 de 10 o lo que sea pero yo aconsejo de vez en cuando muy de vez en cuando reparar esto porque de tanto ponerlo y sacarlo puede dañarse la información que tiene dentro al estar leyendo la cada vez que cargamos el exploit vale así que nada yo creo que ha quedado bastante fácil bastante explicado bastante sencillo para que repare esas posibles errores que tiene yo le he hecho le he hecho bueno le hago más caso le he hecho la culpa mejor dicho a que son los datos que están en el usb que por lo que sea se han corrompido entre comillas vale así que nada sale espero que les sirva a todo el mundo que tenga ps4 liberada no vemos el siguiente vídeo como siempre adiós